Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente, aquí voy emocionada, miren, no me puse suéter, porque me voy a montar al bus. Gente, voy muy contenta, muy feliz, emocionadísima, porque voy para la tienda nuevamente. Chele, me siento muy contenta, feliz, porque, miren, me gusta porque... Cuando yo voy a la mercadería, agarro ropa para todos, ropa para la niña de la bella, ropa para la niña mía, ropa para mi niño, ropa para toda la familia peluchina. Entonces, y pues como yo ya les sé los gustos, ¿verdad? Ya sé lo que les va a gustar, les traigo a la medida. Miren gente, es que ayer me fue bien, gracias a Dios, vendí, bastante gracias a Dios, vendí más en las casas, fui a dos casas. Bueno, pero ustedes vieron, ¿verdad? El montón de gente que se reunió en una casa donde la abuela de Ivancito, y pues ahí hicimos una buena venta, gracias a Dios, así que voy feliz, emocionada, para la tienda gente. Si les cuento y les muestro, a ver cómo me va, primero Dios que me vaya bien, tengo fe que voy allá, gente. Primeramente Dios traiga mi venta, y pues les voy a grabar cuando esté allá. A ver si no hay música, porque a veces hay música. Bueno mi gente, ya, 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 son, son, antes. Ya voy, miren, por aquí me bajé por este lado, chele. Uy, pero este sol está chilosito, picocito. Picocito. Pero voy con gran emoción e ilusión, gente, vieran que voy muy contenta, la verdad. Aquí me da algo de miedo, porque vieran que aquí es algo peligroso, en los cruces de la calle, gente. Tiene que andar uno con mucho cuidado. Yo por eso siempre me cruzo mejor aquí, para irme al otro lado, porque miren, que es bastante peligroso. Aquí me pego una guinda, y miren, ya estoy en el otro lado. Me voy en una carrerita, carrerita. Ay, qué rico aquí ya se siente el clima, más rico, miren porque aquí hay sombrita. Ya se siente más sabroso, sabroso, chelito. Ay, tenía, creo que como cinco meses de no venir a la tienda, gente. Bastante tiempo, acaban cinco meses, desde diciembre dejé de vender, pero ya vuelven. Ya volvió, por quien lloraba, se me concedió volver. Ahí estamos, miren. Llegué, pero lo malo que adentro hay música, gente, no les voy a poder grabar nada. Pero pues cuando salga les voy a mostrar lo que encuentre, gente. Bueno, gente, ya llegué a mi casita con mi tanate y con el otro tanaticio. Pero viene un montón de animalitos y estoy esperando que pase el tráfico, gente. Para casquetarme esta bolsa en el lomo y irme. Gracias a Dios, miren, allí es bonito. Bueno, bonito y barato. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, me marchó, me marchó. Gente, vieran que esta bolsa está bien aguada y ya casi me tapó los ojos. Buenas. Buenas. Se me va aguadeando. Miren, apenas se me ve la yote. Uh. Se me va aguadeando, gente. Pero gracias a mi Dios, ya vengo sana y salva. Allá está mi banchino. Con las bichas jugando, miren. Él les toca el tambor. Él les está tocando el tambor y las bichas están bailando de cachiporra. Miren, miren, miren. Miren. Él les está tocando el tambor. Es Sivanso. Hermoso. Hermoso. Hermoso, cariño. El tambor que tienen, Iván, ya va a ver. Ay, 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 se me va guadillando. Miren, gente, es que allí es zapato de venta para trabajo bien bonito. ¿Qué estás haciendo, mi coxuco? ¿Tocándole el tambor a las bichas? ¿Estás tocando el tambor para que las bichas bailen? Agárrense, agárrenlo. Quiero ver cómo toca. ¿Y por qué anda tan chiquito, niño? Yo me traigo. ¿Ah? ¿Qué me traigo? ¿Qué le traigo? Ya, vamos a ver. ¿Y por qué anda tan chiquito, mi papi? Porque anda jugando vacato. A mí me gusta hallarlo bañadito, cambiadito, bien lindo. Bien pichoso. ¿Qué traen eso? Buena, gente. Ya estoy en la casa. Uh. Mira que hoy me agarran agrura, yo no sé por qué. Un vasito que estás para echar. El elote está bien, el elote está bien. Me lo voy a echar de una vez. Me voy a echar un elote. Y un atol, gente. Llegando vengo a mi casita ahorita. Y ahí pasaron vendiendo atolitos y elotitos. Y me voy a echar uno. Uno, Chelito. Ya les voy a enseñar la ropita, ya la voy a sacar, gente. Solo voy a tomar un atol. Ay, regáleme una tacita. Un atolito del elote, miren. Rico. El libancho no viene de mí porque como ahí está con la bicha jugando. ¿Él cuando ha jugado con la bicha? Me pongo salida. Así regalé, me daño la salida, Dios lo pague. Dios lo pague. Lo pague, lo voy a quitar esta puntita. Mira, ¿verdad? ¿No es porque? Ya tarde, vine. Pero contenta porque hay venta. Está requemando. Mira, gente, que me siento tan feliz por ver a mi negocio. Como no tienen una idea. Super feliz. Porque ahí agarró lo que a mí me gusta. Hoy tenía ganas de tomar a toro. Lo hacen bueno, ¿verdad? Está rico. Lo hacen bueno, ¿verdad? Hay una tía mía que vende ropa. Ella va y viene de los United. Hace como un mes y medio yo le fui a comprar estas camisas, miren. Le compré como unas cinco camisetas y le compré ropita, unas cacerolas. Pero a mí me gusta la camiseta que sea así delgadita y que no sea muy grandota. Entonces le hablé y me dice, ya estoy aquí en Estados Unidos, hija, pero ahí en la casa tengo ropa, miren. ¿Usted quiere irla a ver? Vaya. Ahí está un muchacho que me cuida. Cabal. Hoy aproveché de pasar un solo ahí. Y miren, gente, ahí es una bien bonita, miren. Miren. Esto es para mí, gente. Esto no es para el negocio, porque para el negocio no me sale, porque esta camiseta la compro a tres dólares. A mí me gustan mucho las camisetas, gente. Pero no tan grandotas, miren. También chivas. Esta me gusta mucho, ¿eh? Dile al que vive contigo que sea precavido y no te descuide tanto. Esta está linda, pero la veo pequeña, chile. Je, es este. Esta creo que no me va a quedar. Pero vamos a ver qué pasa. Miren. Porque yo camiseta necesito mucha camiseta, porque pues todos los días les hago sus videítos. Y ustedes si me ven con la misma camisa van a decir, ay, suegra. Báñese, suegra. Eso me dice. Esta está linda, miren. Y miren, gente. Me compré uno de estos que son bien suavecitos. Miren, estos son bien suavecitos aliquiraditos. Y saben qué, gente. Compré otro de estos, miren. Es de lo mismo que ando. De estos me gustan tanto porque, miren, no son gruesos, ¿ves? Son bien delgados. Entonces, me compré tres la vez pasada de estos porque trajo como unos diez ellas del mismo estilo, del mismo color. Y hoy me compré otro, miren. Así que cuando usted me vea con estos chodos, no piense que es el mismo, gente. Y no piense que no me baño porque sí me baño, gente. Así que esto es mío. Lo voy a poner aparte porque esto no es del negocio, Chele. Esto es mi show. Aquí está Ivancito porque me dice, mami, me traes ropa. Mire, a este niño cómo le gustan estos, las pijamas. Pero solo una, Chele, miren. Mira, que ahí es una. Y mira lo que ahí es. ¿Para quién? No sé, ¿para quién crees vos? Para el maico. ¿Por qué quieres tanto a Michael? Porque es mi hermano. Es tu hermano. Mira, ahí hay una mudadita. Mira. Qué bonito. Este es para tu hermano. Y este es para el futbolista. Más hermoso que yo tengo. Yo. No sé. Ahí va. No sé quién es el más bonito, el más hermoso que yo tengo. Cortito. Vaya a guardar esta ropita. Esa es la suya y este es tu hermano. Capiche. Capiche. Es mi beso. ¿Y cómo se dice? Gracias. Gracias, padre. Vaya mamoy. Mamoy. ¿Lo puedes usar? Eh, no, porque te vas a bañar. Si te bañás y te pones taquitos, sí. Ay, qué rico el clima. Mire, gente. Me traje un mi. De tiene caída, Chele. Ay, papayito. Esto me gusta porque esto sí estiran. Mira. A la medida. Este es para mí. Anda, guárdame eso, por favor, mi amor. ¿Me puedo dar a ir ahí? Voy a guárdamelo ahorita. Después lo uso. Sí, cuando ya esté bañadito. Vaya, miren. Esta la traigo para mí también. Ay, gente. Es que hoy fui a comprar para mí por ser el primer día. Esta otra, miren. Está lloviendo. Está lloviendo, amor. Miren. Esta otra me gusta para mí. Hoy fui a traer solo para mí, gente. No, mentira. Esta otra me gusta para mí. Esta la compré allá donde yo compro, miren. Esta otra me gusta para mí porque está delgadita. No, becheles. Esta otra es para mí. Esta me gusta el estilo. Miren qué bonita está. Dile al que vive contigo que sea precavido y no te descuide tanto. Miren qué chiva está. Miren, ve. Aquellos brazotes de mulaje me van a ver aquí, ve. Está chiva, miren. Esta me encanta, chile. Me gusta. Esta es mía. Esta otra es mía porque no tiene ni un dibujo. Miren, esta no da nada de calor. Esta otra es mía. Solo por ser la primera vez. Ah, esto otra es para... No, esto no le queda al Iván Chino, al niño del hermanito. Ander aquí. Estos que se tiene son míos. Este vestido es mío. Miren qué bonita está. Miren, gente. Está chulo, ve. Solo las manguitas se las voy a enrollar aquí. Y bajar un poquito la panza, chile. Porque ahorita, créame que le he metido de todo ahí, por ahí. Vaya. Se acabó la cora. Esto ya es de la venta. Este es mío. Uh. Bueno, miren. Hoy les voy a enseñar lo de la venta. Miren qué linda es esta camisa. Miren. Camisa bien bonita. Gracias a Dios la ropa me salió bien chula. De estas han estado buscando aquel día, el domingo que fui a vender. Miren. Me buscaron así este suéteres. Aquí vienen los suéteres. Miren esta qué linda. Chulala. Dile al que... Camisas cortas. Dile al que vive contigo. Que sea precavido. Y no te descuide tanto. Miren qué lindo está este. Yo a veces había dado billetillo, gente. Pero ahora. Todos están con las bolsas volteadas. Los sereian antes del tiempo. Miren qué precioso este para hombres. Esta M. Está bonito. Este es pantalón de trabajo. Miren ese otro qué bonito está. Y este se lo voy a donar al cuñado. Está bien lindo, miren. Este va para el cuñado. El esposo de la bellita Magaño. Miren qué bonita está esta. Nombe cheles. Nombe chelito. Mami. Póngalo, pues. Con los tacos. Póngase una camisita. Miren esa qué linda está. Llévemele esta al Dula. Está bien bonita. Que vean si le queda, díganle. Miren. Ya le di una camisita bien bonita a la niña Lilia también, gente. Trae una camisita bien chula. Miren qué lindas las camisas. Esta me gusta, pero es de la que trae chorchita abajo, ve. Y así no, porque es lo que me voy a quitar. Es volado, me esmiago. Estas son camisas de trabajo, miren. Hermoso, ponete tacos. Qué bonito, te quedan, boys. Pero te quedan tocados. Te quedan tocados. Ya te creciste, amor. Miren, es de qué lindo está crecido. Sería para la Paulita. No le queda la Paulita. Esta camisa se la voy a dar a alguien. Alguien. ¿A quién? Alguien que yo conozco. Estos son pantalones para trabajar, miren. Ay, estrenar las medias, ¿quiere yo? Sí, no, pero después se va a vestir para estrenar las medias. ¿Te quedo? ¿Te quedo? Dale, pues. Tú ya, vaya. Miren. ¿Va que sí? Es que es a las que te gustan a vos. Ya vamos a empezar a estrenar, papito. Que quede claro. Yo ahí traigo mi poco aparte. ¿Ah? ¿Cascos? Fíjate que de eso no he visto, pero a la Lili le puedo decir que me lo consiga. Porque ella está cuando saca el juguete y todo eso. A ella le voy a decir que me lo consiga. Vaya. Miren, gente, qué linda está esta. La Lili me lo pone. Esta está bien preciosa. Por favor, se dice. Qué bonita está esta, gente. Pero está pequeña. Esta creo que no me queda. ¿A la Lisi? Sí. No, hombre. Esta no es para grande, pero no para una chola como yo. Para acá. No, para qué lo vamos a mentir. No, para acá. No, mi amor. Esta es como para una muchachona. No me queda. Tampoco la violencia. Tampoco la violencia. Miren, pues, chulada de ropa. Miren, miren, para hacer mi primer día de compras, no me fue mal. Miren, esta camisa está bien chula, miren, gente. Bien finolina, miren. Miren qué chula. Miren la manguita, a ver. Bien linda está. Dile al que vive contigo que sea precavido. Este me gusta, pero que fuera negro para bañarme en la playa, señores. Hey. Papayito. Que fuera negrito, miren. Fuimos los para la playa. No, gente, no tengo valor de bañarme con esto, porque aquí me va a ver todo el alma. Todo el alma herida. Qué hermoso sos, bebé. Hermoso sos, bebé. Cositos. ¿Te ponen una camisita manga larga? Sí. Porque no me ha hecho leyes. Porque no ha hecho leyes. Miren, gente, qué lindo es este otro. Miren. Bien bonito, eh. Esta está bonita, pero creo que no me queda. Sí me gusta esta camisa. Dile al que vive con... No, milagro no puedo hacer. Yo. Quiero ver cómo va mi hermoso. Aquí parece. Quiero ver. Aquí. Miren, gente, cómo va. Con las calzonetas algo del lado, ché. Pónganse la camisa. Miren qué hermoso va mi jugador. No se vaya a golpear. Hermoso, lindo. Ese cutuco es lo más bello que Dios me ha regalado, ese bicho. Bichito. Este me gustaba, pero estas anacondas no me quedan a mí. No, no, no me queda, gente. Aquí sí estamos perdidos. Perdidos. Miren qué bonita. Bien bonita. Trae camiseta blanca porque para esta temporada que los bichos van a la escuela, la gente busca para ponerse debajo del uniforme. Miren, gente, esta botita que chivo. Traigo zapato bonito. Miren, ya Lilia, para el domingo. Zapato así sí se vende. Sí, zapato. Zapato. Miren. Bien bonito. Miren, gente. Unos nai bien cachirolones. Esto le quiero dar una masconeadita yo porque miren, son de trabajo, pero están bien enteros. Ay, les voy a dar una buena. Y miren, ayer un par de llinas para la María Flor. Esa María Flor es patuda. Esa es tan chula. A mí esta llina es la que me gusta, miren, gente. Pero son como cuarentón. Me quedo perdida. Esta la quiero para la Florcita Magaña. Miren qué bonita. Y como ella es patuda. Miren, esto es lo que me gusta de la venta, gente. Es que cuando uno empieza el negocio, agarra a sus gallos también uno. Esto lo voy a guardar para la Flor. Esta es la que le digo, miren Lilia, que sí me gusta. Ay, sí. No pesan nadita, pero no sé si me van a quedar esas chiquirinas. Vamos a ver, Chele. Dile al que vive contigo, que sea precavido y no te descuide tanto. Lo bonito que no es un día de abrochar para solo se estira. Pero no me van a quedar, Chele. A usted le van a quedar quizá. Mírala. Que su pie es chiquito. No pesan nada, mire, ve. Sí, están bien chibonas. Miren, ando limpio mi piecito, miren. Ya me ven trabajando, pero mis patillas andan limpias. A la medida, mejor se arruina. Mírala, a usted le quedan, vaya, usted fue una soltuda, Chele. Sí, me lo siento. ¿Qué dice la otra? Ahí, aquí está. Vaya, dársela a usted. Miren, a mí me traigo. Vale. Miren, gente, para niñas también, miren, qué bonita. Estas andales están perronas para una niña, mía Lilia. Están nuevecitas. Sí, qué bonita. Como una niña de dos años. Miren, ve. Miren, gente. Miren. Pero buenecitas, miren, ve. Qué bonita. Sí, están bonitas. Y no pesan nada, va. Usted fue la suerteada, mamá. A mí me gustan porque no pesan nada. La Gina que no pesa, me encanta. Miren, gente, es que ha llegado chulada, Gina. Miren. Nombre, Chele. Primero Dios, vamos a hacer ventas. Estas, así sí se venden, miren. Gracias a Dios, me salió Gina, bonita. Miren estas otras, ve. Unas adidas. Cachimbonas, miren. Bien buenas, buenas. Este, yo tengo unos clientes que sí me han preguntado por Gina. Mira estas, qué perronas, ve. Son como 40, 48. Sí, como 40 son. Chula. Chula, miren. Para niñas, ve. Miren, qué linda. Hay algo chulada de zapatos, Gina. Zapatos, sandalias para niñas, mira. Muchas sandalias bonitas, ve. Gracias a Dios. Yo me siento contenta cuando hay ventas, Gina. Miren, esta gemela, una grande y una chiquita, ve. Así venía. Sí, o sea, una niña que ya tenía como más años y como siempre a veces le gusta vestirlas igual. Chula, miren estas botas, sí, buscas, acuerda que sí, buscas, miren. Y miren qué chula, vienen, ve. Son de cuero. Puro cuero. ¡Vámonos para jaripeos! Arra! Ja, bien buena, miren. Buenecitas están. Chulas están. Y este, chamacón graciado, chelitas y huelen bien ricos. Te huelí a la pata, chelé. Mira qué rico, huelen, de veras. No, chelé. ¡Juera, yo! Ay, ay, ay. Miren, para trabajar. Miren, gente. Salen buenos, tranquilo. Hoy se hace, y este es puro cuero. Sí. Hoy sí, ahí es bueno, gracias a Dios. Como les digo, para empezar, que es mi primer día, es como esta hirna. A mí me encanta, pero me quedan grandecitas. Miren qué bonita está. Bien bonito. Ay, qué suavecita. Y te traen abajo como algodón, ¿verdad? Pero me quedan grandes. Es como 40 quizás, o 9. No, es 9, 9 creo que. Sí, están bonitas. O 8 quizás, porque no me canta grande, pero así no me gusta la china. ¿Es como 8? No, es 7. Eso, 8. Miren qué lindas estas botitas, ve. Solo zapatos bonitos, gente, miren. Para niñas. Miren qué linda, ve, para unos 3 años. Hoy me fue bien. Bendito Dios, que me fue bien. Estos zapatos me gustan para el Iván Chino. Se me fue, no le preguntes si le gustan. Miren qué bonitos son. Tienen que son bien suaves. Sí, miren. Están bonitos. Los vamos a dejar afuera, para que los vea a él a ver si le gustan. ¿Y crees que le queda? ¿Muy qué? Muy pequeño, lo siento. No, no, las patas van a chiquitos. Están bien bonitos. Ah, pues bien, las patas van a chiquitos. Ah, pues sí, porque el de él es como 10 o 11. Sí, te queda. Bueno, mi gente, ya les mostré todo el caetillo que me salió ahora, va. Chulala. Estas me gustan para la Abby. Yo creo que a la Abby le quedan. Miren qué bonitas están para mi hija, a ver. Nada de pelada, gente. Como nueva viene esta sandalia. Miren qué bonita. Voy a apartarlas a ver si le quedan a la viga. A la viguita. A la viga, mogoño. Sí, las americanas le gustan a la viga. ¿A la viga? Me voy a dejar ahí. Ah, 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 abran aquí, por favor. No se despide tanto. Mira, aquí hay lobos, están bien todos. Vale, yo creo que vamos a echar la roca. Chulala. Sí, allá muy bonito. Como les digo, para hacer mi primer día de compras no me fue tan mal. Bueno, mi gente linda, ya les mostré la bendición que hay ese día, gracias a Dios. Me siento contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Porque, pues, nos da la, 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 ¿cómo les digo? Nos da la, 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 la fuerza, las energías y nos da la salud, la salud que es lo más importante, gente. Porque yo cuando me siento bien, a mí me gusta andar en la rebusca. Toda la vida yo he trabajado. Yo no he trabajado en este tiempo porque no había mercadería, pero ya que volvió la mercadería, nadie me detiene. Solamente una enfermedad, ¿verdad? Así que primeramente, Dios, vamos a seguir luchando y dándole ganas, gente. Porque miren, vieran qué bonito, me dice mi hija, porque ella, ella se fue a vender en la mañana ropa nueva, por aquí abajo. Yo me fui para arriba en la tarde y me dice, mami, me dice, ¿cuánto ha vendido? Y no ha invertido nada, casi 200 dólares, hicimos en todo el día. Y sin invertir, pero me habían traído ropita, mis amigas, ¿verdad? Ya me trajeron a regalar un poco de ropa. Y yo vendí casi 200 dólares, gente. Y me dice, ya qué bonito, mami, que sin invertir, me dice, está vendiendo. Pero, o sea, media vez invierta, se le saca, gente. Se le saca porque les digo, yo no compro ropa cara, yo compro ropa cómoda, porque esa es la que me da más ganancia, la ropita cómoda. Que yo le doy a un dólar, dos dólares, dos cincuenta, dos cincuenta. Bueno, mi gente linda, así que espero que este video les guste. No olviden que lo llevo aquí en mi corazón. Los amo mucho y nos vemos hasta la próxima.